Vale, no se ve el drama. Seguimos por los dos, ¿no? Entonces, como les decía recién, de alguna manera el hecho de... Ok, vamos a... Gracias, Hugo. Sí, es que la señal de Facebook es un poco más pesada, pero bueno. De pronto estábamos hablando recién de que el hecho del concepto fotográfico en las dos transmisiones, gracias a todo lo que se han unido ahora, el concepto de la autoría y el concepto de cómo hacer una imagen a nivel conceptual no es una cosa que nosotros podamos comprarla ya armada, sino que es un proceso de herramientas, de procesos, de elaboración de relaciones y luego estamos nosotros. O sea, siempre vamos a encontrar un triángulo, ¿no? Un triángulo así. Entonces, la parte de más abajo, ¿sí? Siempre van a ser las herramientas. Acuérdense de eso, sí. Yo siempre lo tengo manifestado en gráficas, ¿no? En el triángulo, en esta pirámide, vamos a encontrar, como todos, ya algunos habrán visto, herramientas abajo. Yo tengo que, para hacer cualquier tipo de fotografía, tengo que conseguir muchísimas herramientas. Muchísimas herramientas significa que tengo que estudiar o aprender o transitar tiempos y espacios en la vida que me den herramientas. ¿Sí? ¿Cuáles son sus herramientas? Estas, estas, bien. Las películas, el teatro, el maquillaje, el cine, el conocer, el estar abierto, el open mind, la filosofía, la arquitectura, el cine, no sé, la panadería, herramientas, la que sea. Cada uno tendrá sus herramientas para poder contar su historia. Luego de eso, comienza un proceso, de cuando yo adquirí las herramientas, en este caso la fotografía, luego de haber aprendido lo que yo considero necesario, básico y necesario para llegar a ese qué, las herramientas, luego empiezo a determinar lo que se llama un proceso. Yo no puedo empezar a fotografiar si no he tomado posesión de las herramientas. Llamémosle las herramientas, yo puedo decir, bueno, yo en mi vida voy a fotografiar siempre con el mismo diafragma, la misma velocidad que el mismo hizo. Bueno, listo, esas son tus herramientas. ¿Vale? De ahí, cuando yo reconozco que con esas herramientas me alcanza y me es suficiente, y es lo que yo he podido tomar, mientras tanto, ahora, en el aquí y el ahora, yo ahí empiezo a hacer un proceso. Ese proceso puede ser reconocer el macro, reconocer el zoom, reconocer la distancia, reconocer de qué manera yo me relaciono con los demás, de qué manera puedo hacer una foto rápida, lenta, con larga exposición, lo que sea. Eso es un proceso. Pero yo tengo que elegir ese proceso. ¿Sí? O sea, es como que tengo que tomarlo, apropiarlo a ese proceso, para que yo pueda utilizar las herramientas, porque es como que, o sea, siempre el problema está en el escalón de abajo. Si yo no puedo hacer fotografía nocturna, o si yo no puedo hacer fotografía de figura humana, o desnudo, o paisaje, o lo que sea, sé por qué, es porque las herramientas no las domino. ¿Sí? Llámese la luz, la, no sé, la estética, la forma, el fondo, el miedo a fotografiar. O sea, siempre el problema está en el escalón de abajo. Entonces, luego de haber empezado un proceso, que normalmente los procesos no son, ni más ni menos que en un tiempo que puede rondar entre los tres y cuatro años, fíjense, dijémonos, hablemos de esto, es como que hacer un proceso fotográfico. No estoy hablando de un estudio fotográfico, estoy haciendo de un proceso. Elaborar un disco, elaborar una película, no sé, hacer un dossier, elaborar una serie, puede, como mínimo, puede estar rondando, rondando entre los tres o cuatro años. Pueden ser dos, pueden ser seis, y bla, bla, bla. O pueden ser diez. Pero siempre es un tiempo que no es corto. ¿Sí? No lo tenemos que considerar como que hice las fotos del fin de semana y ya está. No sé si me siguen con la idea. ¿Ok? Ahí lo voy a decir a ella. Seguimos transmitiendo por Instagram y por Facebook. Así que, seguí por ahí. Bien. Disculpen, pero estoy tratando de parchar cosas por ahí. Bien. Entonces, el proceso fotográfico comienza, comienza, desde el momento que yo digo, quiero fotografiar esto. Quiero este qué. Niños de tal edad. Objetos de tal forma. Situaciones humanas de tal etnia. No hay otra forma que enraizarlo a eso, ¿no? O sea, de ponerle raíz y ponerle fundamento. Bien. Entonces, hablábamos recién de las herramientas y luego de los procesos. ¿Cuál es el fundamento del proceso? O sea, ¿cuál es la idea que determina un proceso? Las ideas que determinan un proceso principalmente se basan en la investigación. Se basan en la búsqueda de qué es lo que me está motivando a mí, ¿no? O sea, qué es lo que me está pareciendo a mí que es interesante. Bien. La motivación que yo tengo para hacer una fotografía. Bien. Y de qué manera yo investigo sobre eso. Porque no me viene bien cualquier puesta de sol, cualquier rama, cualquier tierra, cualquier cielo. No. Me viene bien el que yo estoy investigando. Por lo tanto, en un proceso creativo, es muy importante que yo haga un proceso de investigación. Y mucho más ahora. Mucho más ahora. Porque el quiebre que nosotros veníamos pidiéndole al mundo que sucediera, sucedió. Esto de la concientización del mundo, de la basura, de la contaminación y de la concientización de la persona como ser humano, ¿Quién me dice hoy que no estamos atravesando la línea de tiempo? Entonces, esto nos da a todos nosotros un proceso. ¿De qué manera vamos a empezar a vivir el resto de nuestras vidas? Hacia allá. O hacia allá. Esto es muy interesante porque hablábamos en las charlas pasadas que no podíamos seguir haciendo la fotografía que estábamos haciendo. O no podíamos seguir haciendo fotografías como si fuera una matinita cualquiera. las máquinas las máquinas las máquinas fotográficas aunque no tengan alma aunque no tengan razonamiento se ofenden. Eso es una metáfora. se ofenden y hacen todo lo imposible para que hagamos fotos bellísimas. Se ofenden porque vinieron preparadas de alguna manera para hacer fotografías no para sacar fotos solamente. vinieron preparadas con un sistema interno de fotómetro de diafragma de velocidad de intensidad lumínica de valores de exposición de balance blanco y un montón de materiales como para que nosotros hagamos más rica nuestras fotos. no para que terminemos comprando una cámara para hacerla como que como que por la cámara sola las fotos tienen que salir bien. Entonces de alguna manera como podemos hacer fotos con nuestro celular maravillosas cuando tenemos herramientas y cuando estamos en un proceso también podemos darle ese lugar para que la cámara al menos no se enoje y hablarle a la cámara como pareciéramos así como locos te pido por favor que hagas lo que yo quiero o indicame hacia dónde tengo que ir. Podría parecer una locura ¿no? El hecho de que nosotros le hablemos a nuestra cámara y le digamos a ver si hoy me vas a ayudar. Porque es una máquina y la máquina de alguna forma u otra puede tener sus encapriches y si nosotros no conocemos los encapriches es porque nosotros no conocemos las herramientas. Es como que queremos usar un matillo para sacar un clavo que sí hay un solo matillo que sirve para sacar clavos los otros no. o con una pinza de tuerca querer clavar un clavo. O sea que de pronto la herramienta es súper importante que se conozca. Para eso hay escuelas, para eso hay profesionales que enseñan, para eso hay este tipo de charlas y de seminarios para que nosotros tengamos conciencia primariamente de poder manejar nuestro equipo, ya sea en celular, ya sea una máquina primitiva, ya sea una máquina reflex, ya sea lo que sea, pero al menos conocer nuestra herramienta. Bien, habíamos dicho del paso número dos que se refería a en qué proceso yo estoy trabajando, para eso yo voy a necesitar sí o sí del apoyo de una serie de elementos que a mí me contengan en mi sociedad, en mi proceso individual, en mi conocimiento, en mi aprendizaje de estos procesos, mi día a día, mi aquí y ahora, para que recién ahí empiece a hacer el pasito que sigue hacia arriba, que es de qué manera me relaciono con ese proceso. De qué manera me relaciono con ese proceso. ¿Están escuchando bien en Facebook? ¿Están recibiendo bien la transmisión? Les pido que me hagan un check ahora, porque tengo acá 11, ¿me pueden por favor chequear? Porque hay gente que me dice que no recibió, no están recibiendo bien. Pónganme un sí por favor o un no. no tengo forma de verificarlo. Paula dice que sí. Ok. Bueno, gracias. Gracias, Paula. Bien. Entonces, luego de entrar en el proceso, estar en ese proceso, recién ahí comenzamos a chequear lo que va hacia arriba, que es de qué manera yo me relaciono tanto con el proceso mismo, conmigo, ¿cómo me relaciono conmigo? ¿cómo? ¿sí? Conmigo. ¿de qué manera me relaciono con el mundo y de qué manera me relaciono con mi propia obra? ¿sí? Son varias formas de relacionarme. Si yo no sé de qué manera me voy a relacionar con mi trabajo, si lo voy a tomar como un gusto, si lo voy a tomar como una obsesión, si lo voy a tomar como un día a día, si lo voy a ir desarrollando de a poco, si lo voy a hacer simplemente los fines de semana, si voy a ir cuando me voy de vacaciones y bla, bla, bla. Tengo que chequearlo, o sea, tengo que ordenarlo y darle de alguna manera un lugar. Mi proceso lo voy a hacer, mi relación con ese proceso lo voy a hacer una vez al mes, por ejemplo. O lo voy a hacer cada dos meses, o lo voy a hacer una vez al día, lo voy a hacer una vez a la semana. Entonces, en esta pirámide que por debajo están las herramientas, luego los procesos, la dinámica de los procesos, luego están las relaciones, la dinámica de las relaciones, yo recién ahí, al final de todo, puedo decir, guau, cualquier cosa que yo sienta ahora, cuando yo estoy en la cúspide, que es una cúspide imaginaria, por supuesto, ¿no? Cuando yo estoy en la cúspide, puedo mirar hacia los tres pasos hacia abajo y ver en qué me he perdido, en qué he perdido el tiempo, o quizás en qué lugar he dejado de mirar algo. Si en las herramientas, porque me olvidé de que esto era tal cosa, si en los procesos, porque en realidad me fui por otro lugar, ¿bien? O si me olvidé de comunicar qué es lo que quería decir, ¿no? O sea, qué es lo que quería expresar. Entonces, herramientas, procesos, relaciones, y al último de todo eso, podemos considerar que tenemos algo así como una serie de fotos. Algo así como un dossier o una carpeta. Algo así como un libro. Algo así como una muestra. ¿Me van entendiendo que para hacer una exposición fotográfica, para hacer una serie, un dossier o bla, 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 necesitamos atravesar esas instancias necesitamos atravesar esas instancias porque son las necesarias para que ese trabajo llegue a fin. Si no, nos perdemos en el camino. ¿Quiénes se pierden en el camino? Todos. Todos. Ni ustedes ni yo estamos exentos de perdernos en el camino cuando queremos hacer algo y no dominamos una determinada teoría. O cuando no estamos en el proceso de hacerlo. ¿Sí? O cuando la relación que tenemos con nuestra obra es medio como que entre sí y no. Es como un sí. ¿Bien? Vieron que cuando dice bueno, quiero hacer fotografías de paisajes. Y es un como sí. Un como sí puede ser rara vez sí y normalmente no. El como sí y no siempre sí. Rara vez es así. Entonces es súper importante, súper interesante que nosotros podamos reconocer en este proceso cuarentenístico cuáles son aquellos elementos cuáles son esas vivencias emocionales que cada uno está trabajando, está internalizando de la soledad, de la presencia, de la ausencia, del desapego, del apego, del amor, del cómo hago para irme de mi casa ahora si yo me quería ir antes y no me decidía. O sea, bla, 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 todas estas cosas que vienen sucediéndose y que son interesantes también de trabajarlas desde este lugar, es importante de que ahora se manifiestan, se hacen presentes. Esto de la connotación de lo que sucede, ¿no? O sea, cómo está, cómo se muestra la realidad sin que nosotros hayamos dicho nada, se nos mostró la realidad a cachetazos. Entonces, qué bueno que pase esto, porque nos muestra, nos muestra esta parte de vulnerabilidad que nosotros podemos trabajarla, ¿sí? Hoy hablábamos con un fotógrafo amigo de México en donde me decía, bueno, acá en México todavía no han dado la cuarentena y la gente sale a comer a la calle sin ningún problema en la mayoría de los estados y no sé qué, bla, bla, bla. Este estado de conciencia y este estado de locura y este estado de cuestión de vulnerabilidad y este grado también de contención que nosotros tenemos en este espacio de trabajo en donde estamos hablando de un montón de cosas, ¿sí? Es interesante que caemos o caemos. O sea, nos damos cuenta que quien tiene una cámara fotográfica, quienes tienen una cámara fotográfica, es súper importante que empiecen a desarrollar su proceso, ¿sí? Por ejemplo, ya no es lo mismo, ya no sucede de la misma manera la realidad en el tiempo que lo que sucedía hace una semana atrás. No es, el tiempo no corre de la misma manera, hoy corre mucho más lento. ¿Se han dado cuenta? Antes corría muy rápido, antes corría muy velozmente, decíamos que los chinos, los japoneses, no iban muy rápido y toda la gente, y ahora no vemos a una persona por la calle. Entonces, este paradigma que tiene que ver con el tiempo, la Tierra venía girando así y de pronto hizo así y se clavó en un minuto es algo para reconsiderar casi todas nuestras esferas de relaciones humanas. En el directo de Instagram hay una persona que se llama Javier Ferran que es un maestro monstruoso tipo heavy que seguramente que debe estar entendiendo bastante todo el proceso en el cual hablamos de esto. Agradezco mucho que querido maestro estés en la transmisión. Gracias. Estamos sosteniéndonos desde un lugar de privilegio. No estamos padeciendo una pandemia. La Tierra nos está mostrando algo. ¿Y qué nos está mostrando? que eso es lo que venimos a charlar esto de las herramientas de las relaciones de los procesos y nosotros ¿qué nos está mostrando en la Tierra? ¿qué nos está diciendo? Que no podemos seguir de la misma manera trabajando siendo como veníamos siendo. Entonces evidentemente que nuestro proceso fotográfico nuestra identidad fotográfica si no cambia si no se modifica si no tiene de alguna manera un proceso de reinterpretar la historia porque llegamos a un mundo de 5G llegamos a un mundo de cámaras que tienen 70 no sé cuántos megabytes de información en un sensor con televisores que tienen 3 metros de largo o sea ¡guau! no entran ni en una habitación o sea entramos en una vorágine en donde el mundo dijo ¡stop! paremos la mano que los ríos necesitan peces que los ríos necesitan limpiarse y que el mundo necesita limpiarse limpiarse hablo de que se deje de producir una serie de cosas que vienen contaminando durante siglos y dejamos de leer y dejamos de escuchar a los Beatles y dejamos de escuchar a Pat Metheny y dejamos de escuchar a Serrat y dejamos de escuchar al Rebo Sigala y dejamos de escuchar a Milton Nacimento y dejamos de escuchar a Caetano Veloso por un advenimiento de un montón de cosas que solamente nos hacen chingui y dejamos de estudiar y dejamos de leer historia y dejamos de leer sociología y dejamos de interpretar al mundo como la información necesaria y básica para poder hacer fotografía o hacer cine o hacer teatro el médico no estudia por internet esto esto lo que yo estoy haciendo ahora está buenísimo porque es un proceso de contención es un proceso de darle un espacio a la contención a la comunidad y abrir una nueva expectativa de cosas con gente que hace años que no nos vimos con gente que hace siglos que no nos hemos encontrado ni siquiera en la calle y nos estamos encontrando en este sitio pero recuerden los médicos no estudian por internet no se puede estudiar la carrera de ingeniería por internet no se puede estudiar la carrera de arquitectura por internet ni muchísimas otras cosas y creo que la fotografía tampoco se puede estudiar por internet si se puede estudiar cursos de manejo de cámaras pero todo lo que es el contacto inclusive este contacto que es un contacto directo nosotros lo estamos haciendo de una manera coloquial no lo estoy haciendo de una manera técnica porque en este momento no necesitamos mucho más que estar contenidos entonces como elemento simbólico como situación simbólica es importante que nosotros podamos evaluar o mirar esta el triángulo para los que no estuvieron en la charla recién la charla es encontrar la plataforma de las herramientas la plataforma de nuestros procesos la plataforma de nuestras relaciones y por último nos ponemos nosotros arriba a ver cómo estamos bien antes de comenzar a hablar sobre eso pasé como todos los días estamos pasando ahora una serie de 5 o 6 discos para que escuchen o vuelvan a escuchar los que quieran después me lo piden por privado o acá nuestras asistentes la Eva y y jessi estarán ahí copiando o nico quien esté tipeando aquí esta transmisión se cortó un rato pero después volvió ¿no? bien una de las cosas que siempre uso en las clases es tener un contacto con el dibujo ¿sí? entonces la la dinámica del trabajo que nosotros vamos a intentar realizar hoy va a ser de alguna manera interpretar en un papel a mano alzada una serie de dibujos que no sean en la búsqueda de algo ¿no? o sea el dibujo a mano alzada de alguna forma nos propone también un registro de qué nos pasa ¿no? y de pronto para no hacer unas interpretaciones muy complicadas lo que vamos a hacer es tomar unas hojas de papel y vamos a trabajar unos crayones o unas tizas y vamos a ver qué sucede ¿sí? qué sucede cuando nosotros dibujamos ¿sí? cuando nosotros planteamos sobre un papel en blanco un dibujo si nosotros no encontramos formas ¿sí? como como maneras de expresarnos hay un proceso seguir dibujando cuando no sabemos qué dibujar sobre una hoja de papel es muy probable que no sepamos qué vamos a fotografiar cuando tenemos la cámara oh oh puede parecer raro pero para mí es probable o sea que cuando nosotros agarramos una hoja de papel en blanco ¿sí? y no sabemos por dónde empezar y estamos dando vuelta estamos dando vuelta bueno si fuera Salvador Dalí o Picasso o una cosa así podría decir bueno el proceso que me está dando a mí la imagen todavía no lo puedo soltar y bla bla pero como yo no soy dibujante seguramente voy a tener terminar dibujando una bicicleta o voy a terminar dibujando probablemente un barco o un avión o unas montañitas y una casita con un sol ¿por qué? porque eso me lleva a mis deseos me lleva a mis sierras a mi provincia a mi ciudad a mis sierras natales y demás y me llevan a mis deseos de moverme de transportarme en una bicicleta en un avión en un barco en un coche hay gente que hace cruces hay gente que hace triángulos hay gente que hace barquitos hay gente que hace un mate hay gente que hace perros y demás entonces es una buena forma de diagnóstico es una buena forma de trabajar al principio de nuestro proceso luego de haber interferido o intervenido perdón en las herramientas de empezar a hacer un dibujo esfuércense en hacer un dibujo tómenlo como una una cuestión metódica en su carpetita en su librito ¿sí? de bitácora de trabajo de cuarentena empiecen a dibujar papelito servilletita lo que sea su cuadernito empiecen a hacer mamarrachos como si fuéramos niños ¿no? que eso es un gran halago un gran elogio empezar a hacer dibujitos yo puedo dibujar por ejemplo un reloj yo soy fanático de los relojes pero de los relojes viejos rotos y demás bueno y hay alguien que me podría decir bueno te interesa el tiempo sí guay me interesa el tiempo y vamos a hacer una muestra sobre el tiempo es súper importante como consigna como tip decir voy a tomar ahora no sé una montaña de arena no sé un baquito de papel no sé lo que sea una boca un pecho sí la espalda de alguien un pequeño gráfico que si ese gráfico se va a ir repitiendo y lo voy a ir tomando metódicamente ahí empieza a trabajarse el proceso es como la la el boceto de un guión el boceto de un guión es necesario para nosotros como fotógrafos bocetar aunque después terminemos haciendo cualquier otra cosa es importante que si nosotros bocetamos terminemos haciendo lo que estábamos bocetando sino en realidad el boceto simplemente es una cosa que no tiene sentido pues cuando uno hace un boceto planta siembra el imaginario siembra el imaginario lo siembra ahí le está echando agüita todo el tiempo al imaginario a nuestro imaginario de niños de adolescentes de ancianos de jóvenes de separados de tristes de solo de lo que sea plantear en un dibujo un imaginario y luego leerlo o mirarlo para representarlo probablemente en fotos ese imaginario que llamémosle es nuestro boceto o sea imaginar es algo que puede llegar a suceder en el tiempo adelante en un futuro es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es como decir bueno voy a escribir la letra de una canción y puede salir de primera y puede no salir de primera y yo puedo corregirla durante años es como si fuera la hojarasca que García Márquez hablaba en su obra eso que queda por ahí nos está hecho de basura eso que queda ahí en las fotos que están tiradas que muchas veces tienen mucho sentido pero si no se hacen si no se procesa el trabajo desde ese lugar nos quedamos como atónicos atónicos de ideas entonces como idea de hoy esto que estamos hablando de lo simbólico vamos a hacer un periodo de dibujos ¿sí? y vamos a ver de qué manera esos dibujos afloran ideas llamémosle yo voy a dibujar una penca y después voy a ir a fotografiar pencas voy a dibujar una casita y después voy a dibujar bueno mapas necesitamos mapas de trabajo previos la previa ¿sí? es como si fuera ese proceso que nosotros hacemos como de de armar la idea previamente en un dibujo lo armamos así después lo desconvertimos hasta que se transforma en una foto o se transforma en una película o en un video o en una serie de TV entonces necesitamos sí o sí un boceto ¿sí? ese boceto en este caso va a ser una serie de cuadernitos y la ideal es que sea un cuadernito en blanco o de hoja en blanco o abrochada o un cuaderno viejo en donde cada uno puede ir haciendo sus propios bocetos de cosas ¿sí? suelo dibujar montañas con pajaritos con sus picos bueno ya lo sé porque vos fotografías pajaritos güey ¿sí? y Juancito bueno dibujo figuras humanas bueno no dejemos jamás de dibujar eso pero tratemos de ir convirtiéndolo en un plan Juan tiene un trabajo fantástico que ha hecho desde los dibujos bueno Juan es muy buen dibujante Eva también ha hecho muchos trabajos que tienen su relación pero es mejor obsesionarse con el previo para luego ensalzarse con la concreción de esas ideas ¿no? está buenísimo poder darse cuenta que eso partió de un dibujo ahí hay mucha tarea para hacer ¿verdad? hay mucho movimiento de cabeza agarrarse un cuadernito uno no tiene nada que hacer está en cuarentena ahí enojado no sé cuánto con esto con lo otro agarró un cuadernito y se pone a dibujar rayas horizontales verticales circulitos lo que sea bueno eso saben que es una abstracción que es una cosa abstracta es un concepto abstracto bueno a fotografiar eso si es un símbolo una estrella a fotografiar la estrella a fotografiar la estrella o lo que se considera estrella cada elemento cada situación cada obvio tiene su propio imaginario pero aún así yo puedo fotografiar de un imaginario algo que yo deseo algo que yo quiero y que no lo tengo ¿ok? hay una serie de libros que siempre recomiendo yo para bajar y es muy bueno que toda la gente que está mirando en el directo de Instagram y en el directo de Facebook lo tengan o lo puedan bajar si lo necesitan después podemos transferirlo por PDF es un libro de Kandinsky que se llama Sobre lo espiritual en el arte habla específicamente de lo que es la espiritualidad en el arte y cómo se manifiesta es un libro súper intenso en algún momento vamos a charlarlo y otro libro de Kandinsky que se llama Punto línea sobre el plano ¿ok? pueden ser muy técnicos pueden ser extremadamente plomos en algún lado pero ustedes saben que todo lo que muchas veces nos gusta en un principio después uno se vuelve amante de ello ¿ok? es verdad todo lo que a uno le cuesta aprender todo lo que a uno le cuesta tomar luego se transforma en una dinámica amorosa entonces a no negarse de lo que a uno le cuesta entender ¿bien? un jueguito para la gente grande un jueguito para la gente joven un jueguito para la gente media y un jueguito para los niños va a ser el siguiente como en este tiempo hemos disparado un montón de ideas también van a salir un montón de ideas para toda la gente de otros países que nos están siguiendo para toda la gente de otros lugares busquemos de alguna forma lo que es el lenguaje simbólico entonces ese dibujo que ustedes van a realizar esos dibujos que van a realizar van a ver si se animan de compartirlo en nuestra página en nuestra fanpage en la UF Live Channel de que si yo encuentro algo parecido a algo en ese dibujo voy y lo fotografío no es una cosa complicada si yo dibujé un barquito construyo un barquito con algo y le hago una foto pero tengo que hacer los tres pasos que significa que si yo construí algo que parece una casa con algo de mi casa con maderitas con palitos con lapicitos con lo que sea voy a hacerle una foto a ese dibujo voy a hacerle una foto a ese objeto construido y la voy a subir a la página ok o sea repito no estamos trayendo la metáfora no estamos trayendo la metáfora sino estamos trayendo de que la imagen del que va a aparecer en el dibujo la imagen del que digo hago un cuadrado con dos ventanas y luego voy a emular eso que dibujé con otros objetos y los voy a fotografiar tanto el dibujo de donde parte la idea y luego voy a llevar eso a la construcción posterior de una foto que pueda utilizar cualquier tipo de elemento ¿queda claro? o sea que si dibujé un globito o si dibujé un vestido en un plano cenital voy a tratar de buscar un vestido que se aparezca a ese dibujo como si fuera un croquis hasta que pueda trabajar la idea del proyecto llevado a la práctica ¿me siguen? bien ¿alguna pregunta en el en el Facebook? tratemos de evitar cualquier imagen que tenga que ver con la fotografía está claro tratemos de evitar cualquier tipo de imagen que sea obvia por lo tanto aquí el imaginario tiene que ser no evitar sino tratar de pasar por las avenidas laterales y no por la avenida central tratando de iludir de alguna manera la percepción fotográfica concreta ¿sí? entonces dibujamos hacemos una serie de 5 o 6 dibujos los podemos pintar podemos mancharlos podemos romperlos podemos bajar hacer un collage lo que sea y sobre eso que nosotros obtenemos dejarlo ahí y tratar de buscar algo que se asemeje a eso entonces vamos a tener que hacer una construcción nuevamente ¿no? una construcción es la idea inicial y otra es la idea posterior la idea posterior va a tener otro sentido va a tener otra forma va a tener otro espacio otra dimensión va a tener otro volumen otra textura otra manera se puede hacer con cualquier dispositivo con cualquier cámara fotográfica con cualquier elemento que ustedes puedan tomar fotos me parece que ha sido congruente con la idea ¿no? o sea partir de un llamémosle un mamarracho o una foto o una imagen que no tenga este una aproximación muy pensada que lo vengamos trabajándolo por ahí esto que escribimos mientras estamos haciendo otras cosas hay un texto muy lindo que escribí hace un tiempo que es las fotos que saco mientras saco otras fotos eso es el mosto del trabajo ¿no? eso es lo que queda siempre hay un libro de Helmut Newton muy interesante que son Polaroids que se puede ver Polaroids de Newton que se puede ver por internet que son las fotos mientras Newton hacía otras fotos ¿sí? esas fotos que no estarían en ningún lado ¿no? porque las Polaroids son unas fotos que son irreproducibles ¿no? o sea son más que una foto instantánea es una foto casi como un daguerrotipo ¿sí? es una foto que es un es un negativo positivo único es una maravilla de proceso ¿sí? pero si lo tuviéramos que utilizar hoy como fotografía sería casi como un para mucha gente como una negligencia ¿cómo que no puedo sacar más de 10? bueno antes no se podía sacar más de uno o de dos pero aún así es súper importante que se tenga en cuenta el hecho de hacer un dibujo y que esa impronta sea única que no haya otra posibilidad más que representar lo que yo dibujé está buenísimo como un proceso también de esperanza de que yo manejo el tema ¿sí? yo lo manejo ¿ok? bien ante todo agradecerles a todas las personas que han estado en esta transmisión tanto en Instagram como en Facebook alguna pregunta siempre dejamos al medio o al final para para hacer como hacerlo no hacerlo estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacerme esta mañana vamos a trabajar específicamente sobre lo que es el lenguaje subliminal o el mensaje por debajo y por arriba de la realidad en este caso simplemente estamos buscando formas que tengan que ver con con nuevas estructuras de composición ¿alguna pregunta chiquis? gracias Adri ¿alguna pregunta? bueno les voy a dejar antes que nada algo súper súper interesante para que vean nosotros en el año trabajamos siempre en todos los años en un proceso que se llama obvio imaginario que lo hemos trabajado en todos esos todos esos años estos años perdón y que este año en la tesis estamos trabajando en los procesos gestálticos del obvio y el imaginario del aquí y el ahora y demás les voy a poner un juego ¿no? para terminar la clase a ver que dice la Eva pero entonces hacemos los dibujos y después sacamos tan fácil para la Eva no es hacemos dibujos Eva y para todos hacemos dibujos a esos dibujos le sacamos fotos ¿ok? es importante darle el reconocimiento a esos dibujos ¿estamos? bárbaro sobre el resultado de esos dibujos lo que nosotros vamos a hacer es construir con elementos que nosotros tenemos en nuestras casas algo que se asemeje se parezca o sea exactamente igual o completamente distinto a lo que nosotros dibujamos o sea que no no es un ejercicio solamente de dibujar y después ponerlo sino a ver qué pasa entre lo que nosotros dibujamos y cómo llevaríamos eso a la realidad con otra cosa ¿sí? o sea estamos elaborando el proceso busca tus propias herramientas en este caso van a ser el dibujo los crayones y demás y ver de qué manera cómo construirías eso con otras cosas ok bien antes de irnos me voy a esta imagen yo ahora lo que voy a hacer es dibujar esto ¿no? dibujar lo voy a dibujar pero lo voy a dibujar en la mente o sea lo voy a dibujar oralmente elijo cualquier foto de cualquier fotógrafo que a mí me gusta y digo yo no quiero que te enteres yo no quiero que te enteres de nada de lo que dice la carta ¿escucharon? yo no quiero que te enteres de nada de lo que dice la carta bien ¿cómo represento eso? y se los dejo como bomba final de la clase ¿sabes? lo ven es un sobre de papel el cual se ha machacado como para que si yo abro ese sobre se rompa el sobre y se rompa la carta ¿vale? yo no quiero que te enteres de nada de lo que dice la carta o podría haber puesto por ejemplo también la palabra el secreto o podría haber utilizado también el sinónimo de no tengo nada para decir tres elegí el secreto no tengo nada para decir o no quiero que te enteres de nada de lo que dice el sobre eso se logra principalmente haciendo dibujos dibujitos esto entra con esto esto va acá esto va allá ¿cómo es? ¿cómo funciona? haciendo dibujos luego de hacer los dibujos los interpretamos en fotos y luego recién en las clases que vengan vamos a hablar del imaginario ¿ok? buenas noches cuídense todos pásenla bien hagan el amor los que pueden los que tienen con quien abrácense a su perro a su gato hagan la cuarentena y los que estén en cuarentena pueden hacer cualquier cosa así que no se hagan drama un beso buena noche y a todos gracias por estar presentes y con la negación una respuesta que ya conozco no quiero enterarme de lo que pasa exactamente entendido esa sería la cuarta ¿no? vale buenas noches a todos escuchen los discos está bueno escuchar los últimos cuatro temas del disco de A.B. Road son brillantes ¿sí? son super guay los tipos estaban a full con la creatividad pero ¡pah! se fueron escuchen el tema de Coisas Certas de de Lulú Santos del disco Kroon escuchen a el Sigala escuchen a Serrat Sombras de la China y este que es el patrimonio de la humanidad musical que se llama Pat Metheny Secret Story van a recibir en estos días un regalo que va a ser de Pascua de Navidad de cumpleaños de lo que sea les pido que los que quieran después recibirlo va a ser algo como para que puedan resistir más tiempo siempre en convivencia a lo que se nos viene se nos vino o se nos fue así que buenas noches a todos que la pasen bien Sat Nam Namaste para todos Au revoir Sayonara y Tutvain Bora Gracias Gracias